Estamos hablando de grandes y aquí tenemos una grande, nos encontramos a Janet y la Banda Caliente. Janet, bienvenida, pero no puedes pasar de largo su grito, chicos. Janet, ¿cómo es? Y esto es Janet y la Banda Caliente. ¡Adiós, amamos a todos! ¡Han desayunado, no! ¿Han desayunado o no? ¿Han desayunado? ¿Ahorita les vamos a aprender? ¡Vámonos! Esto es Janet y la Banda Caliente. ¡Ah, faltaba! ¡Por favor! Janet, ya estamos despidiendo el material. Te agradezco por venir al programa, por ser parte de la familia de la Banda Caliente. Sí, Vanicita. No, yo yo feliz, de verdad, mil gracias a ti, a mi amigo Víctor y qué hermosa producción la que tienes. Los felicito. Están empezando con pie derecho y me encanta. Hace falta programas como el tuyo, con mucho dinamismo y apoyando sobre todo a los grupos bolivianos. Gracias, Vanic. No, gracias a ti, pero no te voy a dejar ir sin que me digas qué es lo que ya está viniendo. Un pedacito, por lo menos, cuéntanos cuál es el nuevo material. Cuéntanos. Claro, sí, hermosa. Lo que pasa es que ahora estamos despidiendo. Nos hemos perdido mucho tiempo en la televisión. Sin embargo, hoy, con todo cariño, hemos venido a despedirnos el material que nos ha traído muchas satisfacciones. El que aprovechas que vamos a escucharlo ahora. Y pues ya, el nuevo tema ya se está escuchando en las redes sociales de La Paz. Y la próxima semana ya estaremos estrenando una discoteca muy bonita en la Ciudad del Alto. Y ya estaremos haciendo la invitación para que estés tú y esté toda la gente hermosa de tu programa, Vanicita. Sí, soy Janice. A ver, hablaremos con los chicos. Y el que es el más bullicioso y bullinguero, el Dieguito. A ver, les haremos el... Bienvenidos, chicos, Los Calientes. Buenas noches, señores, Janice y Manda de Los Calientes. Buenas noches, hermanos. Bienvenidos, buenas noches. Muchas gracias, muy buenas noches. Un saludo para toda mi familia, para Cintia, para Jaish y Sel, mi hijita. ¿Primero de Centeles? No, varias. Saludos a todos. Bienvenidos, Martín. Muy buenas noches, bienvenidos. Buenas noches, como está? Un gusto estar en el programa y mandar saludos a toda mi familia, a mis hijitos y a mi esporte. ¿Cuánto tiempo con Janice y Los Manda Calientes? De 100, una semana. ¿Una semana? Sí. Este es el menos caliente. Ha vuelto, o sea, ya no estaba. ¿Es el nuevo? Bien, bienvenido, maestro. ¿Cómo está, maestro? Bienvenido. ¿Cómo estás, hermano? Muchas gracias a toda la audiencia y agradecer a la gente que está confiando en la orquesta y ahorita nos hemos dado una escapada del local. Estamos con la Cuyawada de Zongo. Usted me comenta que es el director de esta hermosa orquesta. Exactamente y gracias a Dios nos está yendo bastante bien. ¿Cuánto tiempo tocando el instrumento? Cinco años. ¿Cinco años? Cinco años, sí. Uh, a ver, una soleadita por ahí. Ah, no, no se puede. Van a disculpar. Es que esta lección en vivo y tiene que preparar su repertorio. Bienvenido, maestro. ¿Cómo estás? Bienvenido. Buenas noches, agradecer, ¿no? Por la invitación. Un saludito a casa, ¿no? A mis nenas, un besito. A casa y a mi esposa también. ¿Cuántos sigues tú? Trece. Tres hijitos. Trece. Muy bien, muchas felicidades. ¿Cómo estás, maestro? Bienvenido. Buenas noches. Bueno, primero, gracias por la invitación y mandar saluditos a toda la gente que apoya a toda la orquesta, ¿no? Tú creo que eres el más caliente, ¿no? Por el pelito ahí, despeinado. No, es porque el sudor del trabajo me he dejado. Bueno, bienvenido, maestro. Miren, che, la facha de mi querido amigo. Pásenme las gafas. Somos hermanos gemelos, pero somos hermanos. La nueva moda, la nueva moda. Bueno, bienvenido, maestro. Esas gafas tienen... Y aprovechar la cámara y mandar saluditos a la casita para toda la familia Figueredo y Castilla. ¿Cómo checaré? Religioso, muy religioso. Sí, pues, toda la vida. El más santo del grupo, bienvenido. ¿Cómo está, maestro? Muy buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches. Gracias por la invitación. Un saludo a la casita, a mi familia. Mi familia, claro que sí. Aquí estamos con... Más hablador. ¿Cómo estás, hermano? Bienvenido, buenas noches. Buenas noches. Sí, aprovechando las cámaras, mandar un saludito a mi mamita que me está viendo. ¿A tu mamita? ¿A la pareja? ¿A la pareja? No, no, no. ¿Soltero? Gracias a Dios. Hablador y soltero. Señores, aquí estamos con Janeth y la banda caliente. Vamos con Manesita Ponsa, la curada del estudio. Así es. A ver, Janeth, yo quiero hacerte una pregunta. Sí. Una pregunta muy fuera de lo común, fuera del ámbito musical. ¿Tú qué opinas la influencia que tiene las redes sociales sobre nuestra juventud? ¿Tú qué trabajas con ellas? La verdad, pienso que tiene su lado positivo y su negativo. Depende cómo los papás puedan enfocarla. O sea, tendríamos que estar muy atentos, ¿no? Evidentemente. Evidentemente. Pienso que, mira, en los pequeños hay tantas cosas lindas que en el internet pueden aprender, pero eso sí, tienen que ser guiados por los papás. Y también hay cosas, uy, tremendas que pueden verlas, pero hace mucho la influencia del papá. El papá tiene que estar sobre ellos. Todo el tiempo. Esa es tu opinión. Me encantaría que sea así, que estén todos los papás pendientes de sus niños. Evidentemente es algo bonito, divertido, diferente, que los ayuda, pero que los papás se estén controlando constantemente. Listo, esto es un consejo de Yanis. Yanis, vamos con el tema, por favor. Yanis, hermosa. Gracias por la invitación.